espérate tantito mi amor ahorita voy a atender a don rudy estamos por acá en rg estudio verdad y me parece que le había contado de acuerdo perdón 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 invencible por interrumpirlo mi hermano no no ya ya cómo está yo lo arreglamos aquí todo bien como le dicen jaina les le decimos la jaña le decimos la chamaca le decimos de todo de todo poco tiene novia invencible o sea el problema que ahorita de un montón que nosotros este por tradición nos gusta hacer esto con los amigos que de alguna manera forman parte de nuestro equipo y usted no es la excepción este se ha ganado nuestro cariño el cariño de la gente de guatemala y por supuesto el cariño de nosotros como rg estudios guatemala y pues todos los que han pasado por acá pues éste les hemos dado este presente que la verdad económicamente pues no tiene un gran valor pero si el significado que esto representa a nosotros como rg estudios y pues nada más y nada menos que es una es una playera que nos identifica este ya le quitamos ahí la bolsa y este es visible mire qué le parece ahí está ahí está ahí está el logo mire qué bonita sorpresa mi gente de si aquí está o no sólo vino mucho en oscuro pero al menos se mira verdad claro claro si ahí está rg queremos que la porque así como orgullo se la va a poner si me la voy a probar a ver si me queda en nicaragua le llamamos camiseta camiseta se llama nicaragua sin camiseta acá se le llama playera playera así vamos vamos que haga más noche vamos a ver cómo me queda verdad y cuando vaya a nicaragua se la va a llevar me la voy a llevar para llevar la representación allá donde estuve vamos a ver cómo le queda al invencible pues ahí va pues el invencible hoy no quiso mostrar los cuadros del invencible no eso sí me da vergüenza un poquito ahí está bien miren uno más pues de nuestros amigos que han pasado por nuestras instalaciones de a mi gente no soy gran modelo pero no pues invencible pues ahí con mucho cariño le entregamos pues la playera que identifica los colores de rg estudios guatemala así que muchas gracias por portar la prueba pues muchas gracias por entregarme las condiciones después